Guadalajos Y amanezco de barranca en barranca Tomando guancha Tomando ron Ronzacapa Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Me hizo granina y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Me hizo granina y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y amanezco de barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y amanezco de barrancón Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanca Y me amanezco, yo en la pachanga, yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco, yo en la pachanga, yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón, yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Si la mujer es como la guitarra, si no la tocas, no suena Y si no suena Si la guitarra es como la mujer, si no la toca, no suena Si a la guitarra le toca la cuerda, si a la mujer, pues tocale la pierna Si la guitarra como la mujer, si no la toca, no suena Si a la guitarra le toca la cuerda, si a la mujer, pues tocale la pierna Tócale la cuerda La mujer, tócale Tócale la pierna Tócale la cuerda Tócale la pierna Pero la guitarra Eso sí, solo la guitarra Si la guitarra toca la cuerda Le vibrará llamasón Si la mujer le toca la cuerda La vibrará el corazón Si la guitarra le toca la cuerda De mi mara ya pasó Si la mujer toca la pierna De mi mara al corazón A la guitarra, tócale Tócale la cuerda a la mujer Tócale la pierna a la guitarra Tócale la cuerda a la mujer Tócale la cuerda a la mujer Tócale, tócale la pierna Pero que, pero que linda mujer Pero que mujer Muy, es igual que la guitarra Bonita Si la guitarra tiene figuras Y si también tiene caderas Si la mujer tiene cinturas Y muchas cosas más buenas Si la guitarra tiene figuras Y también tiene caderas Si la mujer tiene cinturas Y muchas cosas más buenas A la guitarra, tócale Tócale la cuerda a la mujer Tócale la pierna a la guitarra Tócale la cuerda a la mujer Tócale la pierna Oye, mírale una tocajita Pero a la guitarra, tócale A la mujer también se vale Muchas gracias a ti por seguirnos acompañando Un placer enorme estar acá Compartiendo con todos ustedes Marino Orquesta de los Argentarios Muy agradecidos, muy contentos De estar acá Muchas gracias ahí a los amigos organizadores También el agradecimiento súper especial A los que nos acompañan A través de una tablet Una computadora o un móvil Sigamos música para todos ustedes Con mucho cariño ¡Vamos más! Saludos para los señores padrinos Para nuestra amiga Silvia Saluditos Gracias por invitarnos Y a los que están bailando Sigan bailando esta noche Y que para ustedes Vueltecita, 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 vueltecita Así que todo el mundo A seguir disfrutando ¡Vamos, listo! Esto es para que lo bailen Y la cocina de esta noche Díselo ahí Los legendarios Y la canción es romántica para todos ustedes En esta noche Para que lo vuelen ¡Sanlucita! ¡A la mano de besito! Para todos los corazones románticos ¡Súper legendarios! Deficientemente más Era más que así Mi mujer es Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perder Me voy a declarar ¡Sí! Muero de nostalgia Cuando tú te has sido Saber que te quedes Una vez en mi vida Hacer una locura Una obsesión Mi felicidad Tiene la salida Saber que te quedes Una vez en mi vida Tengo en tus ojos Y en tu corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día Cada noche En tus sueños Por eso tanto Yo te amo Mi razón no tiene fin Doy la vida Por un beso Por tenerte junto a mí Por un beso Por tenerte junto a mí Ayer Ayer fue Sevilla Ayer hubo amor Ayer hubo risas y hoy no, no, no Ayer me quisiste, me diste calor Ayer yo vivía y hoy no, no, no Sé muy bien que tú jamás regresarás Sé muy bien que tú jamás olvidarás El cielo que nos jodió, los luchos de beso que eres La luna que nos vio felices ayer Ayer con tus manos me hiciste saber Que el cielo se entiende, se le quita también La noche se ha ido, la luna de suerte Y sin decir nada te fuiste también Sé muy bien que tú jamás regresarás Sé muy bien que tú jamás olvidarás El cielo que nos jodió, los luchos de beso que eres La luna que nos vio felices ayer Y el pecho de roba de cabalos de luces Y el cerro de super legendarios Básalo, buenas noches a final Están buscando amor Porque no estoy tranquilo No abandono el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme, solo no dejo de amarte Tengo las mismas intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida De pedir a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté en tu cerca a tu lado Tal vez no es necesario daros por perdido Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No extrañará nada que están sentados No vengas a ver por Dios que me has olvidado Porque estoy completamente enamorado Con cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonar Vamos a luchar por él Y darte algo Para dar tu mano Dime que Dios también piensa En lo que estoy pensando Quiero hacer de besos Dime dónde y cuantito Venga, fuertes los aplausos Allí para todos ustedes Vamos a callar un poquito más de ritmo Allí para todos los gustos Para complacer su creencia Así que están pedidos Seguimos la más música Ahí nos solicitan Mi mujer me gobierna Quiero que me levanten las manos Los hombres sinceros Que su mujer lo gobierna por ahí Todos gobernados Todos gobernados También los de la marimba orquesta también Toditos nos gobiernan Ven a ser compadre Vamos a eso Y a la mujer que le gusta dar Vamos a conocer a la familia Chávez Con esto Esto que nos había solicitado Vamos, chicos, eso viene Mi mujer me gobierna Un viaje Esa vaina me gusta Un viaje Mi mujer me gobierna Un viaje Esa vaina me gusta Un viaje Yo sé que ella Un viaje Pero no me gusta Un viaje Yo sé que ella Un viaje Pero no me gusta Un viaje Un viaje Un viaje Un viaje Un viaje Un viaje Lo entreguen que que Un viaje Un viaje Un viaje Un viaje Un viaje Un viaje Mi mujer me gobierna Un viaje Un viaje Esa vaina me jesta Un viaje Mi mujer me gobierna Un viaje Esa vaina me gusta Un viaje Esa vaina me gusta, yo sé que ella, y no me gusta, yo sé que ella, y no me gusta, donde en el teque, ay, canadé, ay, canadé, ay, canadé, que lo gobierne, que lo controle, el enamore, mi mujer me goberna, esa vaina me gusta, mi mujer me goberna, esa vaina me gusta, Yo no es que ella, se lo disfruta Yo no es que ella, se lo disfruta No tengo el cheque, yo no puedo ver Yo no lo entiendo que, yo no puedo ver Y a las trompetas, los me topone Allá al tirero, allá al conguero Al matanquero, que nos controle En el amor, que nos controle Mi mujer me goberna, esa vaina me gusta Mi mujer me goberna, esa vaina me gusta Yo sé que ella, se lo disfruta Yo sé que ella, se lo disfruta A mi bajista, a mi pianista A mi bajista, dale cachín Para todos los gobernados Para todos los gobernados Bien, eso ¡Vamos! 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 El tiniño entrosque ¡Vamos! 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 ¿Mir mogelijk? ¡Vamos! 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 que llega, que no me gusta, los cantojones, mi amigo Evi, mi amigo Diego, mi amigo Ane, Alba Cisín, Alco Lucho, mi amigo Messi, Alba Piquita, mi amigo Charly, que no controle, el enamore, el controle, mi mujer me goberna, esa vez no me gusta, mi mujer me goberna, esta vaina me gusta, yo sé que ella, se lo disfruta, mi amigo Elías, Alba Cisín, Alba Cisín, Alba Cisín, Alba Piquita, mi amigo Messi, mi amigo Tecla, que no gobierne, el enamore, el controle, el enamore, mi mujer me goberna, esta vaina me gusta, tu mujer me goberna, esta vaina me gusta, a mi bajista, a mi pianista, a mi bajista, mi bajista, a mi bajista, a mi bajista, oh! Ja, ja, ja! Yeah! Uh! Oh! Oh! Yeah! No! 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 Venimos a pasarla bien esta noche Hace la paradita ahí Gusto volver a verte ahí a una gran amiga que se encuentra por ahí La paradita Chacalías Buenas noches A los amigos de Chacalías Gusto volver a ver los muchachos Gusto volver a ver también para la familia García Quiero que me regalen una vueltecita ahí a su parejita Me regalen la vueltecita esta noche Vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vueltecita, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba A mí me gusta ver con la sabrosura, como que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, como que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile llama la atención, que en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como Virulín, por eso es que yo digo que esa neira quiere ser ¡Legenerios! ¡Legenerios! A mí me gusta ver con la sabrosura, como que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, como que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile llama la atención, que en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como Virulín, por eso es que yo digo que esa neira quiere ser Y tiene, la baila, la goza, sabroso, que rico, lo mueve, la goza, los super legendarios Oye, brother, te lo dije, nosotros sí tenemos swing Y no me lo doy, mamito, legendarios, legendarios Y tiene, la baila, la goza, sabroso, que rico, lo mueve, la goza, los super legendarios Swing, 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 swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, 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 a la derecha Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, 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 swing, swing, swing Buenas noches de control, una noche, una noche de baile Chelo, díselo ahí La noche salí y con los amigos sube un descontrol Le he visto a la noche a los tragos y su querer tome demasiado Y me siento siguiente a la casa, ya ves que va pa'l sol Y mi mujer peleando y la frota Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Y dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llámame tipo 12 Sale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llámame tipo 12 30 cuando vi que el hambre Buenas noches de tragos La noche salí y con los amigos sube un descontrol Deberí toda la noche a los tragos y su querer tome demasiado Y el tipo siguiente a la casa, ya me quemaba el sol Otra vez Ahí mi mujer peleando y la frota Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, llámame tipo 12 30 cuando vi que el hambre Quiero que todo el mundo le levante la mano arriba, 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 arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, arriba Sí 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 Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, llámame tipo 12 30 cuando vi que el hambre, dale, veja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, llámame tipo 12 30 cuando vi que el hambre Ua, uuuu, uu, 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 uu Tous Un placer enorme estar acá compartiendo con todos ustedes Nos suelta ahí su parejita Ya que esto se termina, que hasta el cuerpo aguante Seguimos con más música para todos ustedes Y para conocer para todos los gustos Seguimos con más Ya se cansaron Que si ya se cansaron No se escucha Venimos a pasar ahí con ustedes Esta noche a nuestras producciones Gracias por estar con nosotros también A todos los amigos que se encuentran radicados Señoras y señores americanas, saludos ¡Vámonito! ¡Vámonito! Eso para bailar pegadito Tenemos música para todo gusto Para todas las edades ¡Pero no! Se lo pueden encontrar a través de Spotify A través de todas las plataformas digitales ¡Qué sé! Yo me muera Y lo que me pasen Por las calles de mi pueblo Donde feliz en la pasada Quiero que mi vecino Cuando vaya pasando Pongan música bien fuerte De las que a mí me gustan De los secretarios Quiero que te escuchen Los secretarios Y me gustan Y si tienen algún trago Díganse a los días en su mano Quiero que grites fuerte Este ring Dices por ti Y el caravana Atrás de mí Me sigan en su carro Lo quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suena y mi toca Se lo quiero carroza Solo al lado de mi caja Mis hermanos Y mis padres Seguirán a la llenar Y eso no podrán gritarles Puedo echarle En su sangre Yo quisiera A los gustosos Que corrense viantos A mí van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me llegue al pozo Mi última caravana Descocito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Porque en el océano puedo Mi presencia casi siga De final a su amigo Y al que sea Quien me pide A mí que se pongan lenes Pues ya no bajó de repente Ya acabó su pesadilla Yo quiero verte llorar No quiero ver que las penas Me caen tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de mí No quiero ver que las penas que causó yo Me voy mi vida en tu presencia Aunque me duela en mi corazón Vaya en la mesa de rincón Te pido por favor que lleve la voz Quiero estar solo ahí con menos dolor No quiero que alguien diga que le llorara Me voy mi vida en tu presencia Y no se me raje compadre Seguro que se marchó Pintando que la quiero Yo fui en cambio Me lleve la botella que no se me raje ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Prietina! ¡Y Grata! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si el mano no te toco Siento que me muero Es que si yo no siria ya se tomó un tepero Llena con tu miel a besos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Ya solo te animarás a 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 besos Y te dirías porque ya no seré tu nivel razón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí, yo muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y es que nadie es nadie como tú chiquitita Ay amor, legendario Dice Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque no muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Yo muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Ay amor Legendario Bueno, siga bailando, siga bailando Vamos a presentar estos temas Hago manos, besitos de las grabaciones de parimos orquesta De los legendarios para todos ustedes en esta noche En la gente acá En este lindo lugar Así que continuamos, nos vamos con esto Por un placer de esa manera Así que bailando Porque a la fiesta en cine ¿Qué viene? Súpera que bailan ahí abrazaditos Ahí a todos los amigos de Ciatiná primero Saludos Cordiales también para sus amigos de Ciatiná segundo, tercero, cuarto y quinto Saludos Saludos Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que va a ser pa' querer Sin temor a perder Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya has sufrido tanto, tanto Y no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya has sufrido tanto, tanto Y no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Ay, 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 amor Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que ver Románticamente Porque ya has sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo no callar mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya has sufrido tanto, tanto Y no puedo detener mi llanto No puedo callar mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Los legendarios Buenas noches, buenas noches Pues venimos a pasarla muy bien con ustedes Para quienes han agobañado de su parejita Y abrásela, abrásela Y para los que vieron ahí de solteros Venimos totalmente solteros toditos Ya lo pueden buscar esto en YouTube Ahí, esto es para conocer María Elena, eh No Vamos en esto, vamos a saludar ahí a los amigos de Chatinato Segundo A la gente también que nos encuentran ahí con nosotros de Visita No se va No se va Que se va Oigan los siren O que gusta Porque gusta realmente encontrar Tan bonita, boba, tan jovial Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el cojito, de lo que a mí has tenido Así vuelo pasando los días, la semana y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Oh que gusto de volverte a ver, saludarte a saber que está bien Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita o para tanto odiar Oh que gusto de volverte a ver, saludarte a saber que está bien Oh que gusto de volverte a ver, saludarte a saber que está bien Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita o para tanto odiar Oh que gusto de volverte a ver, saludarte a saber que está bien Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita o para tanto odiar Oh que gusto de volverte a ver, saludarte a saber que está bien Oh que gusto de volverte a ver, saludarte a saber que está bien Quien me fue pa' mirar en tus ojos Y me siento feliz al meterte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa, tan jodiar Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa, tan jodiar Cerca de mi casa Hay un camarito Tonto en la calandra Yo estoy subido a la calandra a cantar Con mucha armonía Para despertarme al nacer el día Cuando estás cantando Cerca de mi casa Y cruzando A la primavera Cerca de mi casa A la primavera A la primavera ¡Epa! ¡Epa! ¡Oiganlo, sirena! ¡Tenemos el pico, va a tomar! Cuando museaba en el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar me di su mano Y nos casamos de la playa de Caleta Cuando no hay más de nueve meses sin ninguna novedad Pero en cerquita de la presencia se fue con ella ¿Y qué pasó? Tuvimos un sirerito justo al lado del pasado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirerito justo al lado del pasado Con la cara de angelito Pero cola de pescado ¡Oiganlo, sirena! Una mañana dos tostados tiburones Me conozcaron a la costa de Neptuno Se me acostaba de que en pierna de dolores A la sirena me comí de desayuno Como ninguno me creyeron Me mandaron fusilares Se me aparece mi sirena Y me quedó tan la verdad ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Tuvimos un sireno Un sirerito Justo al lado del pasado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirerito Justo al lado del pasado Con la cara de angelito Pero cola de pescado 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 Buenas noches, buenas noches, sigo bailando, sigo bailando Continuamos, seguimos Volvamos a los temas Por acá no canto ni tenes, en pie me comparo con mucho cariño Vamos, con placer Eso va para todos los enamorados Para aquellos amigos que se mandan lejos de sus familias Para quienes ya partieron también de ese mundo ahí Esa Navidad para ustedes Deseamos Feliz Navidad y por favor año nuevo a todos y dos Legendarios del Sonido A través de... Robáticamente Legendarios Yo, 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 no te he podido olvidar Hoy que he llegado Navidad, mi dolor se agrandaría más y más Tú me dejaste en la vida, lo que anhelabas no me pude dar Era solo, sin embargo, mi amada estrella No sé tan paradas sonaron ya, hoy que ha regresado la Navidad Te pregunto, no distrías, de ti te acordarás, el hombre que te llamas No sé tan paradas sonaron ya, hoy que ha regresado la Navidad Para unos felicidad, para otros bienestar Era solo, sin embargo, mi amada estrella ¿Por qué te fuese a la Navidad? Yo, 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 no te he dejado Navidad Porque ha llegado Navidad, mi dolor se agrandaría más y más Tú me dejaste en la vida, lo que anhelabas no me pude dar Era solo, sin embargo, mi amada estrella De doce campanadas sonaron ya, hoy que ha regresado la Navidad De doce campanadas sonaron ya, hoy que ha regresado la Navidad Oh, 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 oh La Fica Salud, allá reventaremos el próximo lunes Salud para Salud, este radio de Occidente La producción de Occidente, saludos para la producción de Calparín La grande No me importa lo que desea, busco su vida y se la pida Solo es una, disfruta el momento, tiempo se acaba, falta su vida Bebiendo, fumando y corriendo, sigo vacilando de pa' y to' los días Díselo Dímelo, dímelo, dímelo 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 Los legendarios Los legendarios El pantillado Los legendarios 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 Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Pipa y agua pa' la seca Tornos de patía en la discoteca Díselo Pipa y agua pa' la seca Tornos de patía en la discoteca ¡Sosososos! ¡Perdos legendarios! ¡Perdos que hayan grabado! ¡Si no lo sabías! ¡Los legendariosos! ¡Perdos que hayan grabado! ¡Espasillao! ¡Los legendarios! ¡Los legendarios! ¡Los legendarios! ¡Los legendarios! ¡Perdos que hayan grabado! Viva y agua pa' la seca, todo en empatía en la discoteca Viva y agua pa' la seca, todo en empatía en la discoteca ¡Los ingenarios! Vamos a presentarles un tema para todos ustedes en esta noche en vivo, compadre, porque son los ingenarios Esto es usted para nosotros que están acá Quiero saber cuántos enamoraron ahí a su pareja, a la antigüita A la antigüita, pero que sean sinceros Para ustedes mis amigos que enamoraron ahí a su amor A la antigüita, compadre Con cartitas, rosas y todo eso Sedenatas También Osos de peluche ¡A ver eso! ¡De lo nuevo! ¡Vale, mi amor! ¿Y qué tal si lo hacemos? ¡Pero la antigüita bonita! ¡Solo con los superlegetarios! ¡Qué bonita se veía! ¡Miró que la miré! ¡Y me salió! ¡Le gusté! ¡Y me gustó! ¡Esta jugó pa' mí! ¡Como pa' que viva aquí! ¿Y ahora dónde? ¡Y ahora dónde? ¡Mirí en mi corazón ¡Mirás en mi corazón! ¡Mirás en mi corazón! ¡És un trío que quiera! ¡Qué guerrera y software! Yo sabré cuidarla mejor, quererla a mi mano Pero a la tibuita, bonita, a la tibuita Si me dan tan besos, cualifican chicas Yo sabré cuidarla mejor, partir a partir Pero a la tibuita, bonita, a la tibuita Si me dan su misión, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo sabré cuidarla bonita De la tibuita Uy, de la tibuita bonita Superlegendarios Me vas a enamorar, me voy a enamorar Qué bonita se veía, miro que la mire Y me sorrió, le gusté y me gustó Esta como pa' mí, como pa' que viva aquí ¿Dónde? ¿Para dónde? En mi corazón, y acelerar de mí ¡Esto es lo que quiera, que me entregué todo! Yo sabré cuidarla a mi amor, quererla a mi mano Para la tibuita, bonita, a la tibuita Quiero dar sus besos, pero chicas, chicas Quiero saber cuidarla a mi amor, partir a la tibuita Pero a la tibuita, bonita, a la tibuita Quiero dar sus besos, pero chicas, chicas, chicas Quiero dar sus besos, pero chicas, 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 chicas Nos vamos a enamorar Para la tibuita, bonita Te voy a enamorar Te voy a enamorar Se los vemos para todos ustedes en esta noche También en la grabación de la Mar Marqués Gracias a todos los vegetarios Para todos ustedes en esta noche de la campesilla En la agradecimiento muy mental, gracias Para menos invitadas en un semana donde están acá ¡Sigue la miente, sigue la alegría! Y seguimos presentando algo de lo más nuevecito Algo de lo más reciente que hemos Veido en nuestro repertorio Y que ya está en todas las plataformas digitales A través de Youtube y a través de Spotify En todas las plataformas digitales Algo de lo nuevo también, y sé El Mister Rock, venga Hoy me he levantado Dando salto mortal Llamando un par de huevos A mi sartén Dando bateretas, he llegado al baño Me he duchado bien De mi parrado en creo Porque hoy De hoy no pasa Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos seres vivos Pero esa noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en omero Me he jurado a mi mismo que todo tiene solo Porque hoy De hoy no pasa Que voy a pasármelo bien Voy a tirarme un pedo Lo que ya está en la visión Y de ahora está en la casa con las horas acuerdas Mañana yo sí puedo dormir en la sienta Pensárselo Esta noche no se oye Algo me dice Que voy a pasármelo bien Que voy a pasármelo bien Bueno Vamos a ver Que encontramos En esta tragedia del primer Hoy Nunca se sabe Marda María del Mar Ana Elena Sara José Que voy a pasármelo bien Eeeeee Rica 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 Si nos alabamos, no, no te pasé Le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Y para que lo vean en Guatemala y el mundo ¡Log! ¡Legenda Dios! ¡Legenda Dios! ¡Legenda Dios! No hay caminos que lleguen hasta aquí Y luego pretenden salir Con el fuego del aterrizaje Y arregla hierba ¡Legenda Dios! En algún lugar de un gran país Un lugar donde no queda el sol Ya nace herro y hay que morir Un servidor cruce el pueblo Y se ve un jinete que se marcha Con el viento Con el viento Con el viento ¡Legenda Dios! 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 Mi amorcito, harán como muy felices, pues tenemos muy chivices. Mi amorcito, harán como muy felices, pues tenemos muy chivices. Mi amorcito, harán como muy felices, pues tenemos muy chivices. Mi amorcito, harán como muy felices, pues tenemos muy chivices. Mi amorcito, harán como muy felices, pues tenemos muy chivices. Mi amorcito, harán como muy felices, pues tenemos muy chivices. Mi amorcito, harán como muy felices. Música Yo no sé qué le pasa, Rosita, que la veo conmigo indiferente. Yo no sé qué le pasa, Rosita, que la veo conmigo indiferente. Me dice toda la gente, por qué no le hago la visita. Me dice toda la gente, por qué no le hago la visita. Ay, Rosita, que la veo conmigo indiferente. Ay, Rosita, que la veo conmigo indiferente. Ay, Rosita, que la veo conmigo indiferente. Y, 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 Rosita, que la veo conmigo indiferente. Se fue. Seguimos con la música para todos ustedes, con muchísimo cariño. Ahí vamos a agradecer a los grandes amigos. Saludos a los amigos que nos visualizan a través de las diferentes producciones que acá se encuentran con nosotros, acompañándonos. Vamos a agradecer con un mosaico bien rico para todos ustedes. Y, Rosita, que la veo conmigo indiferente. Así que, todo mundo a seguir disfrutando, grabamos el sol. Ae, timbalero baila conmigo este sol Ae, timbalero baila conmigo este sol Ae, timbalero baila conmigo este sol A este manero regal la cumbia del sol Coño que te va de ronda, a alguien que te va sin algo Coño que te va de ronda, a alguien que te va sin algo Cuando te va de ronda, a alguien que te va sin algo Que te va de ronda, a alguien que te va sin algo Que te va de ronda, a alguien que te va sin algo A este manero baila conmigo el tesor A este manero baila la cumbia del sol A este manero baila conmigo el tesor A este manero baila conmigo el tesor ¿Qué nota? Me contaron los abuelos que hace tiempo Que te va de ronda, a alguien que te va sin algo Que partía del banco viejo puerto A la playa de ronda, a alguien que te va sin algo Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua Con su mollera colora Con su mollera colora Con su mollera colora Con su mollera colora Sigue, 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 sigue Buenas noches 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 Que hoy pues también se asienta en la historia, pues también de la familia Mejía. Un saludo fraternal a la distancia a nuestro amigo Elmer López. Buenísima noche, gracias ahí por estar conectado con nosotros. Sigamos dejando sus comentarios, ya que ese va a ser el último espacio en el cual nosotros vamos a estar interviniendo. Y claro, pues también aprovechando que tenemos este minuto constante y preciso para mandar algunos saludos. Maynor López nos dice, buenísima noche. Saludo para la familia López Chávez que está disfrutando de la fiesta. Especialmente para mi padre, para mis padres, Apolonio López Luch y Catarina Chávez Hernández. Saludos desde Houston, Texas, nos dice por ahí. Ahí vamos a terminar del mensajito. Dios los bendiga a todos y a toda la audiencia atentamente. Maynor Hernández, perdón, Maynor Alejandro y Dionisio Alexander López Chávez. Ahí estamos, el saludo fraternal a la distancia. Y a todos los amigos también quienes por ahí nos van brindando la cobertura. Y claro, pues también esa esfera, es una esfera bastante tranquila, bastante pacífica. Ustedes que se conectaban con nosotros, prometemos cerrar con bronce de oro esa gran noche, una noche legendaria. Y claro, cómo no decirlo, compartiendo con la gente hermosa desde ese precioso lugar. Catarina primero, en la cual pues también nos han recibido de una manera excelente. Y queremos extender ese agradecimiento y sobre todo pues también ese gusto enorme de volver y saludar a través de estos audios, a través de ese micrófono. Y claro, pues también a través de nuestra plataforma digital oficial, producción de La Grande, como siempre, le sigue dando pues también seguimiento, valga la redundancia a las diferentes actividades que por ahí pues también se realizan dentro y fuera de nuestro municipio, Freddy Roque, buenísima noche. Ahí pues también a Full Señal con producción de La Grande y Cerrola. Mil gracias ahí a la gente preciosa, los paisanos específicamente allá por pues también la ciudad del paisaje. Ese saludo fraternal a la distancia. Y claro, pues también a nuestros hermanos y paisanos que por ahí se encuentran en la capital, diferentes zonas allá pues también por el estado de la Unión Americana, 52 estados de la Unión Americana, por ahí conectados con nosotros para esta oportunidad. Muchísimas gracias ahí a la gente preciosa que se va reportando con nosotros, quienes pues también nos van dejando por ahí su mensajito, su saludito pues también a la familia que ya va de retorno casita. Pues retorno, mucho cuidado por ahí, siempre precaución y la precaución es bastante necesaria. Mil gracias ahí a la gente preciosa que nos va pues también y se va integrando a nuestra labor de transmisión. Una noche espléndida, una noche inolvidable, una noche que escribe una historia de muchos preliminares. Así mismo pues también sufrimiento y a la vez alegría, ¿verdad? La que hoy pues satisfactoriamente se ha logrado y se ha manejado con todo éxito. Gracias a los amigos que ven por ahí, especialmente a los miembros de la familia que les hicieron todo lo posible porque esta actividad haya salido de la mejor manera. A su signa, el él nos dice un saludo para mi abuela, Petrona Zapón, atentamente Dulce Petrona Alvarez, que nos dice su nieta desde Chimaltenango. Ahí estamos los amigos y familias también quienes no pudieron llegar de manera presencial a ese gran concierto, a ese gran evento. Sin embargo, está por ahí el pendiente a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Pero decimos, nosotros le damos cobertura a esa actividad hasta que finalice. Y cómo no decirlo hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? El frío por acá nos corcume. Sin embargo, estamos contentos de poder seguirlo disfrutando de gran manera y cómo no decirlo a gran rango. Como siempre, los eventos, compartiendo y disfrutando con esa gente preciosa que por ahí pues también está en sintonía. Muchísimas gracias. Todavía seguimos en las tres transmisiones para esta oportunidad. Mil gracias ahí a todos los que han compartido también en este espacio y en esta gran noche, noche placentera y especial Jairo Huerta. Buenísima noche a la gente preciosa que también como siempre me acompaña en las diferentes actividades y que pues ahí también le da seguimiento a las diferentes transmisiones. Bien lo decíamos, para el día de mañana nuevamente en tres labores de transmisiones, tres compromisos a saldar. Y por ahí lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo porque para eso estamos, para poder servirles, para poder acompañarles, difundirles, compartirles, sobre todo pues también poder interactuar, ¿verdad? Saber cómo estamos ahí en los diferentes lugares, municipios, departamentos, aldeas, parajes, barrios, sectores y demás. Donde quiera que usted se ubique, reciba ese cordial y fraternal saludo esperando también que todo lo que haya realizado para ese día haya salido sumamente especial y como también usted lo haya planteado, ¿verdad? A veces pues cuando planeamos las cosas nos salen bien, otras veces cuando lo planeamos no nos salen como quisiéramos, pero créanme que esto pasa por una que otra situación, ¿verdad? Pero todo sea por cuestión de papá Dios. Aníbal, canto, buenísima noche por ahí. El saludo fraternal a la distancia, a la gente preciosa que por ahí nos acompaña. Queremos saludar también a la gente hermosa, Shatina Cuarto. Pronto nuevamente estaremos compartiendo con ellos. Y pues también en grandes eventos, como bien lo decíamos, a la familia Zacarías también fraternal saludo a la distancia. Gracias ahí a toda la gente preciosa que día a día le da seguimiento a cada labor de transmisión, de producción en la grande y celular. Y vamos a cerrar con bronce de oro esta noche. Agradecimiento especial pues también a todos los miembros de la familia y especialmente pues también felicitar a nuevamente nuestra querida Silvia pues también por este logro sumamente importante en la vida. Créanme, no es un simple cartón como todos lo dicen, ¿verdad? Esto ha conllevado muchísimas cosas, pero eso, esta historia, pues sin duda alguna que no se vaya a definir solamente acá. Si lo que le dé seguimiento pues también a muchísimas cosas. Es fácil decirlo, pero créanme darle seguimiento. Conlleva de otros esfuerzos, conlleva de otros gastos, pero vence pues también de nosotros depende poder ayudar siempre a padre y a madre porque creo yo que para eso se lucha, que para eso pues también se persigue ese sueño anhelado de poder pues también alcanzar estos sueños tan especiales que tenemos en la vida, especialmente en el ámbito de los estudios. Por ahí pues también buen descanso y buen retorno a los amigos que por ahí también ya se van despidiendo. Luis José Enicho. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gozazo de poder saludar a nuestros amigos que por ahí se reportan. Desde donde se reportan, mi estimado Luis, mi estimado Aníbal. Ahí pues también en saludo fraternal. Gracias ahí a toda la gente preciosa que sigue conectada con nosotros para esta oportunidad. Así que usted no se despegue ahí de la pantalla chica o grande. Por ahí pues también donde quiera que usted nos esté visualizando, acompañando, quiere decir, con nosotros. Aún queda el último set musical de los maestros, de los legendarios de Sunil. Quiere por ahí pues también sin duda alguna nos acompañan. Y con qué alegría, con qué algarabía, la cual hoy también estamos acá disfrutando de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pues simplemente no puedo llegar, no puedo hacer acto de presencia. Más sin embargo también si usted tiene alguna felicitación para Silvia, para acá estamos, ¿verdad? Para eso estamos, para poderla recibir. Y sobre todo pues también saludarles de una manera especial. Freddy Rojel, acá viendo desde Santa Rosa, Sololá. Un saludo fraternal a la distancia. Y pues también a la gente preciosa de Santa Rosa, Sacayac. Claro, cómo no decirlo, a la gente hermosa de los encuentros, ahí de Paraíso, Vista Hermosa, San Francisco. Y todos los amigos que por ahí pues también siempre le dan cobertura a nuestras distintas actividades. Papá, Dios, siempre nos está acompañando, nos está pues también protegiendo de todas las situaciones negativas que a veces pues también llegan a la vida circunstancias lamentables. Pero así como llegan a suceder circunstancias lamentables, también la vida nos recompensa de una manera muy, pero muy grande y muy especial. Aníbal Canto, no dice, acá viendo desde Río Lindo, Cunén. Vaya lugarcito por ahí pues también, precioso lugar, el de Cunén. Allá pues también, saludo fraternal a la distancia. Muchísimas gracias ahí pues también por acudir a nuestra respuesta. Mi estimado Aníbal, buenísima noche. Esperando también que esté disfrutando de todo el buen repertorio musical que para hoy pues también los maestros están presentando, no solo a la familia Mejía Álvarez, también a cada uno de ustedes que por ahí en casita nos acompañan y que pues también le dan seguimiento a las diferentes actividades que aún pues también están para esta oportunidad y las distintas actividades que nos quedan pues también para los próximos días. Déjenme compartirles, déjenme comentarles. Estaremos ubicados en diferentes lugares, en diferentes actividades patronales, religiosas también y de toda índole y clase por ahí como siempre. Y si saludo fraternal y como ven lo decimos siempre pues también con ese respeto debido la cual pues también se merece nuestra audiencia, la cual se merece nuestra gente preciosa que por ahí nos acompaña en las diferentes actividades. Así que para hoy estamos compartiendo en tres labores de transmisiones. Ya lo decíamos acá nosotros presentes desde este precioso lugar, se tiene primero en la graduación de Silvia Dominga Maribé. Y claro pues también los compañeros están también en la fiesta de graduación, héroes de Cacerío, Chivalvá y Sololá. Otros compañeros están desde el día de Turimá, Tajumulco, San Marcos, homenaje a Santa Lucía. Y como siempre pues también nuestros amigos de Tajumulco nunca se pierden ninguna de nuestras transmisiones. Y gracias por la confianza. Para la fecha 12 estaremos compartiendo en doble actividad. Un equipo pues también está desde el día de las Ventanas Capricán con la familia de nuestro amigo Adelso Ramírez. Nosotros los estaremos direccionando en la comunidad guadalupana allá por San Jigia, Sololá. Así mismo pues también para la fecha 13 estaremos compartiendo en doble labor de transmisión. Nosotros nos la damos hasta San José, Chirijuyo, Tecpanchi, Maltenango. Fiesta de inauguración de adoquinamiento. Los maestros de agrupación Brani estarán amenizando esta actividad. Será buenísimo. Así como los compañeros también se trasladan hacia Cantón, Salvaquichichicacenán. Fiesta espiritual en honor a la Virgen de Guadalupe y con la familia Anish. Claro pues también por ahí respectivamente la familia hace la cordial invitación. 20 a 14 de diciembre un equipo se traslada hacia la estancia Segundo Centro de Quichén. Fiesta en homenaje a la Virgen de Concepción. Los maestros de los internacionales conejos estarán amenizando en esta gran actividad. 20 a 15, 16 y 17 de diciembre nos vemos en Cantón, Chiquil, Sololá. Gran inauguración de agua potable. Así que también actividades a realizar y darle seguimiento para estos tres días. Gracias a los amigos también de los diferentes comités por la invitación. 20 a 15 de diciembre nos vemos allá en Aldea, Julestín y Chihuán, San Mar. Así como para la fecha 16 de diciembre nos vemos en Cantón, San San, Santa Lucía, La Reforma. 20 a 16 de diciembre otro equipo también estará elaborando desde la estancia Segundo Centro de Quichén. Fiesta en homenaje a la Virgen de Concepción. 20 a 18 de diciembre nos vemos en Cacerío, Chizacap, Godín, Sololá. Así como para ese día también tenemos tres eventos y otro equipo nuevamente pues también se va desde Aldea, Agua Escondida, Sector Vachival. Fiesta de Misa Espiritual, Familia Vachival Mejía hace y extiende la cordial invitación. Así también otro equipo se traslada hacia Aldea, Tonechum, Tacumulco, San Marcos. En gran fiesta de 15 años. Así que tres, tres, las pones de transmisiones, tres opciones para que usted por ahí pues también decida con cuál quedarse. Fecha 21 nos vemos en Aldea, Sinochum, La Huacatán en la casa de Don Diego García. Fecha 22 de diciembre nos vemos allá pues también desde por allá por Sololá también. No, el lugar exactamente. pero por allá nos estaremos situando pues también compartiendo con la gente preciosa de Sololá eso pues también por cambio de auxiliatura. Fecha 23 de diciembre nos vemos en Calcerio, María Tecún, Pizabá en la casa de Don Rutilio Sololá. Allá por Sololá. Fecha 24 de diciembre nuevamente pues ya en vísperas de noche fue una un equipo labura de separaje Barberina Chacayac Sololá. Gracias ahí pues también por la invitación. Esperamos no quedar mal pues también para esa fecha porque pues sin duda alguna para esa fecha entonces todos estaríamos preparando tamales todos estaríamos preparando el ponche pues claro los muchachos ya estarían preparando pues también los cuetillos las bombas todo lo que en la algarabía para poder festejar la Navidad ¿verdad? sucedería. Fecha 26 de diciembre nuevamente ya de retorno nos vemos allá desde Cacerío María Tecúmpica más en la casa de Don Tomás Tuychumil y familia Tuypechir. Fecha 26 para esta fecha entonces tenemos 12 eventos otro equipo se estará trasladando hacia Cacerío los pozos Pechequil Aguagatán Coguetenango vaya vejecito el que nos despidera pero sin duda alguna contentos de poderla realizar para pues también poder seguir y dándole seguimiento a las diferentes actividades gracias a los amigos ahí por la confianza. Fecha 29 de diciembre nos vemos en Cacerío Centrán Sector Parsa Cajac Sololá y que no pues también para despedir el año el año vejecito fecha 30 de diciembre nos vemos en fiesta de acción de gracias a Dios en la casa de nuestro amigo Nazario Tum allá por Cacerío Vizermosa los encuentros Sololá así que para Ronaldo en saludo fraternal a la distancia y gracias pues también a todos los amigos personas seguidores patrocinadores también por todo lo brindado en ese año año 2021 en la cual pues también encontramos de recompensas a enojos encontramos pues también de males a bienes y de todo lo que pues también se acontece y sucede en la vida cotidiana de cada persona así que aprendimos muchísimas cosas lo que aprendimos que se nos quede pues también grabado que pues también de los males aprendemos de los fines obviamente que tenemos y obtenemos ganancias todo esto como un revuelo grande de la vida Aníbal Canto saluditos cordiales Francisco Osonio Osonio Juan Orozco hola hola nos dice saludos y buenas noches que tal como están que gusto enorme y saludar a nuestro amigo Juan Orozco María Susina también y un saludo para la familia que tenga una feliz noche y bendiciones ahí pues también para Felipe García ahí para Felipe Arco saluditos cordiales y buen descanso a Producciones Occidente saludos fraternas a ver cuando nos volvemos a encontrar y compartir nuevamente Juan Tabico San saluditos cordiales a la gente hermosa allá pues también por Santa Catarina Palopo Sololá estimado Juan donde quiera que se encuentre desearle una excelente noche Constantino Morales saludos desde Houston Texas con todo gusto para eso estamos vamos a ver que además se van reportando ya los últimos minutitos para aprovechar para disfrutar y compartir muy bien lo decimos todo esto formando parte esencial y clara pues también fraternal Julio Enrique Huarca saluditos a Full Señal mil gracias Constantino Morales gracias ahí pues también buen descanso con mucho cuidado buen retorno a casita Miguel Ponce saludos lo hice en mañana está extraño estar con usted y bueno ahí pues también a nuestros amigos mis compañeros también buen descanso mis amigos ahí pues también de Producciones Occidente ha sido un gustazo enorme de volver a compartir de poder a disfrutar bueno decimos son momentos de comunicación para eso estamos para hermanarnos para compartir para implicar pues también información informar a nuestros amigos a nuestro público ahí pues también al pendiente de nuestras transmisiones vamos a ver quién hay más por ahí se van reportando últimos minutitos segunditos ya para poder pues también despedir esa noche y de una manera muy pero muy especial como ya lo decimos todo esto formando parte de esta gran alegría que hoy pues también se ha vivido desde Chachina primero acá compartiendo con la familia Mejía Álvarez especialmente pues también ahí a toda la gente preciosa que ha compartido con nosotros en el transcurso de estos días hemos iniciado con diferentes actividades le damos seguimiento a las diferentes actividades así como pues también a las diferentes celebraciones saludos desde Houston, Texas ahí estamos para Belenina Dulce y Montes también en saludos fraternal hola, buena noche saludos desde Joyabac ahí estamos presente nuestra gente preciosa de Joyabac también compartido por ahí a ver cuando volvemos a ese precioso lugar preciosa gente también siempre lo hemos dicho poder compartir y lo más maravilloso de este precioso trabajo de esa gran oportunidad es poder compartir con nuestra gente poder interactuar con ellos poder ganarnos pues también su cariño su confianza que eso es un regalo créame invaluable que podemos recibir pues también nosotros como medios de comunicación pero es gracias a ustedes por la cual pues también día a día tenemos esas ganas de seguir laborando Leonardo Tash Mendoza saludos a full sintonía para la fecha 2 de enero no estoy estaremos compartiendo ahí con la familia Tash gracias pues también a ellos por la invitación por ahí pues también en fiesta de 15 años si malo estoy con la información no pues también ahí me corrigen para Brenda Tash saludos desde San Juan Zacatepec que es Santiago Tui saludos ahí bendiciones mil gracias ahí a los amigos que también nos van brindando pues esos buenos deseos eso pues también saluditos especiales que nos llegan por acá y que pues también nos hace regocijar de alegría y felicidad acá como siempre lo decimos es gracias a usted por la cual nosotros también le damos seguimiento a cada una de las labores de transmisiones mi estimado Marcelo Chopin ahí pues también en sintonía mil gracias ahí excelente noche para nuestros paisanos también quienes radican desde la Unión Americana mil mil gracias ahí como siempre el saludo fraternal a la distancia bien por ahí pues también unos que algunos minutitos para seguir disfrutando para seguir festejando para seguir celebrando buenos y gratos recuerdos también ahí hemos compartido en las diferentes actividades en la fecha pasada 24 de noviembre también estuvimos compartiendo con la gente hermosa allá por nosotros en el saludo fraternal a la distancia tenemos saluditos por acá pues también a través de la línea de WhatsApp usted también nos quiere mandar mensajitos directos estamos con el número 55 51 59 73 línea directa coherencia de producción y la grande y sonora nos dice por acá en saludos fraternal desde chatina primero nos mandaron ese mensajito sin nombre pero bueno con todo gusto para eso estamos también para poder saludar a nuestra gente preciosa que se va pues también reportando gracias estamos viviendo acá en vivo mil gracias a nuestros paisanos a pesar de la distancia no se pues también no se dejan olvidar no nos dejan ahí en el olvido al contrario nos están acompañando en las diferentes diferentes actividades constatino morales saludos a Estela en la prima del texum no lo dice por ahí bueno en saludos fraternal león lópez hola saludos de sidero sangre california gracias ahí pues también en los diferentes estados donde quieran que se encuentre donde quiera que se reporte donde quiera pues también que usted nos visite nos acompañe agradecimiento especial pues también a cada uno de ustedes ahí por tomarnos en cuenta déjenme sus últimos comentarios déjenme sus últimos saluditos el día de mañana pues también si papá Dios nos permite la vida estaremos saludándoles nuevamente y claro pues también dándoles seguimiento a las actividades próximas a realizar próximas a compartir próximas pues también a darle seguimiento y claro como no decirlo a darle ese agradecimiento a Dios en primer lugar pues también al ser supremo porque nos da la licencia el espacio la oportunidad el talento pues también para poder estar acá en que ustedes y poder compartir y emitir un poquito de la información de los detalles saludarles y claro como no pues también senderles ese agradecimiento a la distancia así como también poder agradecerle a nuestra madre tierra que nos da pues también este espacio para poder recrearnos en ella también lo decimos de una u otra manera queremos agradecer a los cuatro puntos carinales porque nos direccionan los diferentes lugares nos permite pues también poder disfrutar de estos majestuosos paisajes poder disfrutar pues también de las diferentes algarabías y de toda la gran pues también la gran maravilla del mundo que nos brinda día a día de poner pues también abrir los ojos de despertar pues también al lado de nuestra familia nuestros seres queridos y por qué no decirlo pues también acompañado de cada miembro de la familia que con nosotros es un regalo que para nosotros es un regalo y especialmente ese constante agradecimiento a cada una de las personas quienes nos acompañan que nos visualizan quienes se reportan con nosotros y quienes por ahí pues también nos dan las diferentes invitaciones a poder asistir a las diferentes actividades así que usted también desea alguna información por menor inquietud o actitud reportarse ahí pues también a través de nuestra línea directa y como ven decimos estamos en su entera disposición para poderles acompañar y sobre todo pues también disfrutar de su buena presencia el vecino Ronaldo Tom el saludo fraternal a la licencia abrazos por ahí bendiciones felizima noche fecha 30 ya tenemos compartiendo ya también con la familia Diego Gutiérrez saludos al famoso niño también a Sissipi nos dice por ahí y también al primo Chambu porque los estamos vamos a ir por acá los estamos viviendo desde Houston Texas gracias Luis José Nieto buenísima noche mi estimado Jairo por ahí pues también conectada con nosotros gracias gracias como siempre sin falta en las diferentes actividades aunque por ahí pues también siempre me acompaña mi estimado Jairo pero pues también con los otros compañeros ya veo yo sus comentarios por ahí pero contenta y agradecida pues también por irla a recibir para Luis José Nieto buenísima noche gracias ahí a él mi Rolando por Álex González desde donde se reporta el saludo fraternal y pues también al 100 buena señal mil gracias saludos cordiales y con todo el gusto con todo el cariño y también con todo ese amor fraternal que ustedes merecen por parte de producción de la grande dice a mí estimado Ronaldo bendiciones a la distancia Maynor Castro ahí pues también a la familia Castro allá pues también por Sacayac Sololá el saludo fraternal y gracias también a la familia vamos a ver y acá quienes más se van reportando gracias ahí pues también por darle seguimiento a cada labor de transmisión por parte de nuestros amigos y hermanos quienes por ahí pues también le dan seguimiento Ronaldo nos dice por ahí la noche muy linda y desde ya pues también linda madrugada gracias mi estimado Ronaldo para ustedes también no se vayan no nos dejen acompáñenos disfruten hasta el final pues también de Instagram Algarabía y de todo el entusiasmo que por acá se vive y se refleja Josué Calén Salón nos dice buena transmisión acá viniendo desde Washington gracias ahí pues también por acompañarnos y por seguir disfrutando con nosotros de esa gran actividad que se sigue disfrutando y compartiendo con cada una de las personas que por ahí nos están acompañando y quienes pues también van disfrutando de esta noche la centera y muy pero muy especial vamos a ver quienes más como van dejando en su comentario Rolando Luis nos dice ahí bailamos pues con lo chita con todo gusto con todo gusto como no pues ahí con los maestros los legendarios como no poderse a bailar si todo el público por acá ya no nos daba basta el espacio hasta algunos se fueron a bailar por afuera con tal de no salir en cámaras o pues también porque el espacio ya no daba pero bueno lo importante es seguir disfrutando de este gran evento lo importante pues también es seguir compartiendo con cada uno de ustedes lo que por acá se acontece Rolando Noche aunque sea virtual dice con todo gusto claro aquí todo es posible cuando hay vida y la vida nos sonríe como no poder pues también estar agradecidos por cada uno de estos regalos majestosos que nos regala la vida que nos brinda pues también este momento tan pero tan solemne y especial Constantino Morales saludos a la graduanda Silvia Mejía y de parte nuestro amigo Constantino Morales saludos entonces a la distancia a cada una de las personas quienes por ahí nos están acompañando y quienes por ahí pues también le dan seguimiento a nuestra labor de transmisión yo creo que esto finaliza hasta la una ¿no? antes por ahí nos dan la información posterior pero así pues échannos el baile o no bueno sin duda alguna que sea pues también con esa alegría el de poder seguir disfrutando de esa noche una noche muy pero muy especial una noche pues también sin duda alguna única para cada una de las personas quienes también conformamos en este momento pues también esta gran historia y todo lo que por acá se ha vivido de una manera muy especial así mismo pues también quiero agradecer a mi estimado Rolando el saludo fraternal él me rey vamos a ver quién es más ya se vienen los últimos mensajitos saluditos cordiales ahí muchísimas gracias a Leonid López también con todo gusto vamos a bailar ahí vamos a compartir como siempre a nuestra gente preciosa aunque sea de manera virtual lo decían los compañeros por ahí Leonid López buenísima noche Rolando Luch también Jairo Huarcas y un saludo al primo Rayo Baquín con todo gusto ahí pues también a nuestra gerente general de producción de La Grande Apolónio Cac también ya vamos seguimos con música en breves instantes ya nos conectamos para esta noche así que ya estamos ahí en la espera en la espera en la espera pues también que todos los maestros se integren por ahí si no se nos bueno si es que no se nos perdió alguno por ahí creo que no todos estamos controlados dijeron por ahí ya le iban a robar pero no ah no se dejó eso está muy bien hombre que se respeta entonces bueno como ahí decimos ya para los últimos saludos pero especialmente nuestro amigo Osvaldo Mejía a la distancia vamos pues también a extenderle ese agradecimiento por habernos pues también puesto la confianza para hoy pues también haber sido portavoz de este maravilloso evento y así como lo decimos pues también que no sea la última oportunidad que no sea la primera ni la última que se vengan más eventos para seguir compartiendo y así pues también seguir disfrutando de toda esta gran alegría Dolores Guadalupe y saluditos cordiales para Miguel y también saludos a ella graduando a Polo Inario que el saludo fraternal a Rolando Luch buenísimo anoche y a toda la familia Mejía Álvarez pues también a ponerse a bailar y a disfrutar y a cerrar con bronce de oro esta gran alegría así que maestro de los legendarios de Zuní nuevamente el tiempo y espacio para ustedes gracias Irma para nuestra amiga Irma Chiana y saluditos para los amigos de la grande saludos especial para el explosivo Maynor Hernández radicados ahí en la Nación Americana para Edwin Vicente para nuestro amigo Nicolás Pérez saludos para todos los amigos quienes están ahí para Marta Rojas para la familia Chay saluditos también vamos a enviar saludos ahí para Griselda seguimos compartiendo un poquito más de música ahí con ustedes para quienes se quedaron se vale bailar nos vamos en el trencito en el legendario y acá si nos vamos y acá si nos vamos en el trencito en el legendario eso venga venga ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Se acerca la noche buena Se acerca la noche buena ¡Viva, viva, 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 viva! Se acerca la noche buena ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Abilante, pues no puedo a ti, no vaya a ser un lindante Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque pobre la morada, la morada, hoy me doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque pobre la morada, la morada, hoy me doy de corazón Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Que la paz, denle corazón en esta Navidad En este día estamos deseando ¡Felida Navidad! Obran, en este día de alegría y felicidad Obran, en este día de alegría y felicidad Y nos alegra el corazón En las almas, en este día de alegría y felicidad En las almas hay calma y gozar En las almas y el mundo se llena de ilusión ¡Felida Navidad! Obran, en este día de alegría y felicidad Quiero, y nos alegra el corazón Para el mundo tú eres paz, alegría, amor y bendición Una limosna aparece por el viejo, una limosna aparece por el viejo Te ha dejado oído, te ha dejado oído para el año nuevo A quien es viejo bailando de la madre, a quien es viejo bailando de la madre Porque el pobrecito, porque el pobrecito, está muerto de hambre Una limosna aparece por el viejo, una limosna aparece por el viejo Te ha dejado oído, te ha dejado oído para el año nuevo A quien es viejo bailando se derrita, a quien es viejo bailando se derrita Porque a media noche, porque a media noche no vuelve a ceniza Oh, 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 oh Feliz Navidad a todos, para quienes ya asistieron a los pasados también Ya que hoy la pasamos muy bien Esta noche ya en el último set que compartimos con ustedes Gracias por quedarse y disfrutar ya de la rita final Mientras andamos con eso, a compartir un poquito, algo variado Para que todos sigan disfrutando de la noche Tus amigos, los legendarios de Sevilla Y nos vamos Y es el canto Venga, esperámoslo Legendario Hoy es mi cariño ¡Ahora no te... ¡Ahora no te... ¡Ajá! Siente manejo, pero con cuidado Hoy es mi cariño Con el desespero, toqueando falcal Ya por un conejo Hoy es pegueando, para no chocar Vengan a cabre, para el problema Venga, se sonó, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a pecar Ahora te despegueando ¡Un, dos, tres! Esquerra derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda Esquerra derecha, arriba, enfrente, izquierda Soy y no para atrás Esquerra derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda Esquerra derecha, arriba, enfrente, izquierda Y nos vamos Despequeando Oye, mi cariño Para todos lados Siempre en manico Pero con cuidado Con este hermano Como iré en cero Porque no marcha Está por un conejo Hoy es pegueando Para no chocar Vengan a cabre, para el problema Vengan a ser todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a despegar Ahora te despegueando ¡Un, dos, tres! Esquerra derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda Esquerra derecha, arriba, enfrente, izquierda Esquerra derecha ¡Oído para atrás! Esquerra derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda Esquerra derecha, arriba, enfrente, izquierda ¡Oído para atrás! Báilenos ahí, saluditos, para que lo baile, báilele, 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 izquierda, derecha, venga, venga, báilele, 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 izquierda, derecha, izquierda, derecha, libre, frente, arriba, frente, izquierda, derecha, sonido para atrás, izquierda, derecha, libre, frente, arriba, frente, izquierda, derecha, libre, frente, izquierda, derecha, y eso va, ¿para qué? Para la chona bailadora, y la chona, tequilera, cerveza, Carradera, vera, caguamera, Conchita con piquete Y otra en las horas ya nos vamos a aversorar Toda la grosa y con el apodo de Chona Toda la grosa y con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a robar los bailes y se compra una caguama A robar los bailes y se compra una caguama Se arranca la pieza con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Que la Chona se mueve A robar los bailes y se compra una caguama Vamos a ver que la Chona Veré en la careita Que la Chona se mueve El limón que le toque El baile de dos Tiene de sus veces Buenas manos, buenas manos arriba 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 Vueltecita, vueltecita, vueltecita Y otra de las soles nos vamos a pensar Toda la conoce con el apodo de Chonar Toda la conoce con el apodo de Chonar Su marido dice ya no sientas ir con ella Le roba a los bailes y se compra una cajua más Le roba a los bailes y se compra una cajua más Si arranca la pieza o la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Que la Chona se mueve, arrima que le toquen Lo mejor que la Chona, pero la queridita Que la Chona se mueve, arrima que le toquen El bailador ven en su base Arriba, 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 arriba Para que siga bailando Legendario Que la Chona se mueve, arrima que le toquen Que la Chona se mueve, arrima que le toquen Que la Chona se mueve, arrima que le toquen Sentado Muévase todos, muévase todos Muevase todos y debatelo brazo Con la barra, con la barra, con la barra, hey, hey, hey Con este ritmo se mueven todos Ese es el baile de tu canazo En tu canazo, 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 a todo el mundo este baile contagiado Con la mano arriba, con la mano arriba, hey, hey, hey Ahora todos dicen ok 1, 2, 3 Bailemosеля, y nos dan, bailemos con el canazo, bailemos la. M about am Pressure, por стол, en tu canazo, a todo el mundo este canazo, en tu 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 canazo. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en el sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en el sentado Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con la mano arriba, con la mano arriba, eh, eh, eh Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canado Muévanse arriba, se mueven todos, este es el baile de tu canazo De tu canazo, de tu canazo, a todo el mundo este baile contagiado Con la mano arriba, con la mano arriba, eh, eh, eh Ahora todos dicen que, one, two, three Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, 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 tuca Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, 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 tuca De tu canazo, de tu canazo, te bailé todo Loca Muchísimas gracias Quiero que me regalen un fuerte aplauso Para Dominga, nuestra amiga Dominga Pues de parte de los que integramos Legendarios Y como también la gente que hoy compartió contigo Te felicitamos Por este éxito más Vamos a compartir más música para todos ustedes Ya en la recta final Y aquí le hemos pasado muy grande Saludos para nuestra amiga Irma En conducción, por supuesto A los amigos de La Grande Y para todos ustedes que compartieron con nosotros A sus queridos padres también A la gente que quiere nos acompañar Los señores padrinos ahí Disfrutando de la noche ¿Quiénes? Marisa Orquesta Los legendarios del sur Gózalo, gózalo La pareja más bailadora ahí La Mariana, yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo Ya saltaré Ya te soñaba mi corazón Si por la noche ya te esperaba Porque he tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella en mi ilusión María, 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 María linda morena Ay, porque María María, 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 que está Los legendarios del sur Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Querido pelo, querido cuerpo Pero maldito tiene tus ojos Ven a mi gran solita morena Y te importemos de nuestro amor Si por la noche ya te soñaba Yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, 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 María linda morena Manny María, linda morena Manny María, María linda morena Manny María, linda morena Manny María, María, linda morena Manny María, linda morena Saludos para Mario Tens Saludos y más jóvenes dinámicos Desde el final del cuarto Siempre viendo la televisión La grande y solar Salva desde Houston, Texas Dice el crucido Exposivo Los amigos van a estar saluditos Y luego salud Caminando por la calle me encontré La carita ponenita Muy contento Yo solo me pregunté Me vení con Teresita Caminando por la calle me encontré La carita ponenita Muy contento Yo solo me pregunté Me vení con Teresita Teresita me intentamos a bailar Teresita me nos vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita no te voy a deslizar Ay Teresita Mejoro por Dios Muy contento A bailar con la miser Una noche me saluda Y me dijo si se puede Bailaré A la noche me saluda Muy contento A bailar con la miser Una noche me saluda Y me dijo si se puede Bailaré A la noche me saluda Teresita me intentamos a bailar Teresita me intentamos a nozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita no te voy a dejar No, no, secundario No, no, secundario Bueno Con las 100 bendiciones Con esos temas Para todos ustedes En esta noche Y a seguir bailando Nos vamos a continuar Seguimos Con las 100 bendiciones Que nos hacen para acá Con mucho cariño Vamos a conocer Saludos para tu amigo Roberto Saluditos ahí en plena sintonía A través de la grande de Sololá Para los amigos Mario Taz Radicados en Houston Saludos amigos Y de la comida Para que todos sigan gozando No, 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 no 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 Y de la comida La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad De esta alegra La maña La sonar de la calle Va gritando sus amores Esa negra soledad Y la que goza mi conga Esa negra soledad ¡Caramba! Con su poñera colorada Mírala, con la mía, mírala como va Con su poñera colorada Bailando con mi alejitario Con su poñera colorada Mírala como baila la cumbia, la cumbia, la cumbia Con su poñera colorada Con su poñera colorada Con su poñera colorada, poñerita Con su poñera colorada ¡Caramba! ¡Caramba! Con su poñera colorada, riva con su poñera ¡Ey! 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 La sonar de la calle Esa negra soledad La sonar de la calle Va gritando sus amores Esa nena soledad, la que goza de invocida Ay, esa nena soledad, ¡caramba! Como ya de colorado, y nanacoma, y nanacoma Como ya de colorado, y que falla Bailando, doña lejera y doña Como ya de colorado, y nanacoma La aguña, la aguña, la aguña Como ya de colorado, como ya de colorado Como ya de colorado, polliquita Como ya de colorado, ¡ah! ¡Marí! Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Rampo a mi, rampo a mi, rampo a mi, rampo a mi Rampo a mi, rampo a mi, rampo a mi, rampo a mi ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Viviendo sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Viviendo sin ti? ¿Qué será? ¿Viviendo sin ti? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Ay! Para ti, para mi papi, que es sabroso ¿Cómo copiar? Dios no sé lo que tiene la copia, ay me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la copia, va a ser al encanto Yo no sé lo que tiene la copia, ay me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la copia, va a ser al encanto La gente que está bailando Ya llegamos bailando y estamos juntos en esta noche Yo no sé lo que tiene la cumbia, pero me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, para ser alegando Yo no sé lo que tiene la cumbia, pero me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, para ser alegando ¡Eh, eh, eh! ¡Todos unos seguidos con los dos! ¡Gilas a! ¡Porten los aplausos ahí para todos ustedes en la pista de baile! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias por esta cordial invitación! El agradecimiento súper especial ahí a los amigos organizadores Por esta cordial invitación ¡Nosotros seguimos con más música! Bueno, claro que sí, nos vamos con esto Para todos ustedes, gracias por estar con nosotros Bueno, con esto nos vamos despidiendo Gracias por habernos acompañado Nos la pasamos de lo mejor con todos ustedes Gracias por habernos invitado también ¡Vamos con esto! No me importa lo que le miseria Busca su vida y ser la mía Solo es una disfruta el momento Y después se acaba Hasta se ojera De viento Pumano y corriénalo Sigo vacilando De parito lo diga Dímelo Dímelo, dímelo, dímelo 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 Pipa y agua pa' la seca Dormos la empatía en la discoteca Dímelo Pipa y agua pa' la seca Dormos la empatía en la discoteca Sus super legendarios Si no lo sabía Los legendarios El patillado Los legendarios Los legendarios Dímelo Pipa y agua pa' la seca Dormos la empatía en la discoteca Dímelo Pipa y agua pa' la seca Dormos la empatía en la discoteca Los legendarios Los legendarios No me impreta lo que de mi se diga Gusto su vida y ser la mía Solo es una Disfruta el momento Tiempo se aclara Hasta solviera Bebiendo tu manito lleno Sigo vacilando De parito lo diga Dímelo Dímelo, dímelo Dímelo Dormos la empatía en la discoteca Dormos la empatía en la discoteca Dímelo Pipa y agua pa' la seca Dormos la empatía en la discoteca Dormos la empatía en la discoteca Dímelo Good What Do Ang Pipa y agua pa' la seca Dormos la empatía en la discoteca Y bailaba pa' la cerca, con la depatía en la discoteca De esta mañana entonces nos estamos desviendo de todos ustedes Muchas gracias a la invitación, muchas gracias por acompañarnos Muchas felicidades, que Dios los bendiga Muy libre retorno a casa, con permiso Bueno, como todos ya en el principio y también en el final Queremos agradecer la presencia de todos ustedes Para habernos acopiado durante la tarde, la noche y la madrugada del día de hoy Así que agradecimiento muy especial A los grandes amigos que si era posible La presentación de Mariporqués Salud, el género es un gusto Para donde están acá por primera vez, acá en ese mismo lugar En ese mundo es muy especial, así que estamos deseando feliz retorno A casita que Dios se vaya con todos ustedes Ya que el día de mañana, temprano estaremos octopresentación allá con los grandes amigos En San Juan, Zacatepec Y tenemos allá a partir de las 11 de la mañana, gran conciertos allá Así que tendrán anticipadamente una feliz navidad, feliz año nuevo ¡Gracias! Muchísimas gracias Y así como iniciamos este compromiso con la bendición de Papá Dios De esta manera te vamos a la parte final de ello Gracias a la familia Mejía Álvarez A Silvia, muchas felicidades A los señores padres, gracias por las atenciones A mi estimado cuando me guía la distancia Que Papá Dios, le siguen caminando Su vida, y pues también los días Que aún quedan por reír y luchar Hay que cortarse el doble o hacer triple De ese gran esfuerzo Gracias a cada uno de los amigos que por ahí Pues también nos estuvieron acompañando En esa noche increíble y muy especial Será en la próxima oportunidad Y así como hoy lo decimos Que la recompensa sea magna Y se haya compartido de una manera muy, pero muy especial Y gracias, le dice producción de La Grande Y claro, General Cuarto El saludo fraternal de pronto, nos veremos Así como pues también la distancia Segundo centro de acá de QT Bendiciones, feliz madrugada Muchas gracias, con permiso En lo que siguen bailando el son los de la familia Pues Quisiéramos que estuvieran acá todavía Disculpen con el perdón a los primos Y primas Por favor, a Andrea A la Andrea A Willy A todos los primos que están todavía ahí Por favor, si se pueden acercar A la tía Tona Por favor, si en caso se pudiesen acercar un momento Que yo creo que todo lo que se ha vivido Lo que se ha hecho en este día Y días anteriores Pues Ha sido por el esfuerzo De los que están Un poquito lejos de nosotros Quizás en cuerpo y alma O solo en cuerpo están lejos Pero el alma, el corazón, el cariño Está con ellos Tengo en mi corazón algo que comentar Verdad, yo creo que en la vida de la familia Hay alguien muy especial A quien hay que brindarle un fuerte aplauso Y me refiero al tío ¿No se escuchó? Tío Alejandro Tío Alejandro Álvarez Chávez Fuertes aplausos para el tío Alejandro Ya que él se está esforzando mucho, mucho, mucho allá Para igual apoyar a la familia que hoy está acá Al menos solo quise tomar la palabra para hacer ese comentario Espero que él lo reciba con mucho cariño Lastimosamente no lo conocí bien, bien, bien Yo tenía que meses de llegar a la familia De haber conocido a mi esposa Cuando, ahí sí que por azar Él desde el destino Él se tuvo que ir, nunca lo traté No sé mayor cosa de él Pero con mucho cariño Un saludo para él para donde esté Muchas gracias Y también hay que, yo creo que le voy a dejar el espacio a ellos Para que puedan despedirse Y saludar a su papá y a su tío Si en caso algo le quiera hacer Buenas noches a cada uno presente Que están todavía estas horas Le agradezco a Dios por este logro más Que me propuse Con ayuda de mis padres De mi tío De mis abuelos De toda mi familia Lo logré Y le agradezco incondicionalmente A mi tío Alejandro Por el apoyo que me estuvo brindando Y también a mi papá Osvaldo Gracias a ellos se realizó esta actividad Buenas noches a cada uno que nos acompañaron Gracias por acompañarnos con mi sobrina Agradezco también a mis sobrinos Por el esfuerzo que han hecho Nosotros los disfrutamos Pues que Dios los bendiga a cada uno de ellos Y que Dios recompensa Lo que han hecho por nosotros Gracias Y espero que hayan disfrutado Lo que ellos han hecho por nosotros Muchas gracias Bueno, entonces únicamente Y les agradecemos El tiempo que se tomaron Por estar acá con nosotros Hasta altas horas de la noche Feliz noche para todos Y buen retorno